El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció la ampliación de la disponibilidad en línea de la solicitud del Estatuto de Protección Temporal para varios países, entre ellos Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Honduras y Haití. La novedad consiste en que quienes soliciten un documento de autorización de empleo, si lo hacen presentando al mismo tiempo los formularios I-765 y el I-821, pudieran recibir con más prontitud su documento. Anteriormente, la opción de presentar el formulario I-821 en línea estaba únicamente a disposición de los solicitantes iniciales del TPS y para algunos países de la lista publicada. Además, tal y como había sido adelantado en septiembre, la nueva política migratoria de revisar caso por caso los procesos de deportación en Estados Unidos entró en vigor el pasado lunes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo que al tomar sus decisiones de aplicación, enfocarán sus esfuerzos en las mayores amenazas, al tiempo que reconocen que la mayoría de los ciudadanos indocumentados que han estado en ese país norteamericano durante muchos años y que han contribuido positivamente al bienestar de su nación, no son prioridades para la remoción. La medida está basada en la guía para que los agentes de inmigración tomen en cuenta caso por caso a quién deportar y a quién no, centrándose principalmente en los individuos que constituyan una amenaza para la seguridad del país. Con el anuncio, el Departamento de Estado pone en vigor las nuevas directivas para hacer cumplir la Ley de Inmigración Civil, que fueron firmadas por Mayorkas el 30 de septiembre. Las nuevas indicaciones otorgan facultades a los funcionarios de inmigración para un ejercicio discrecional a la hora de decidir quiénes son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, seguridad pública y seguridad fronteriza y quiénes no. Para Noticias 12, Luisa Centeno.